...tiempo, han incumplido sistemáticamente todo lo que se le ha pedido, desde la ubicación consensuada, el no ocupar las bocacallas de las esquinas por el entorpecimiento del tránsito peatonal y vehicular que eso genera, el uso de las balanzas, la falta de respeto a la gente, el estado de debilidad en que se encontraba muchas veces esta gente cuando se le hacían los controles, provocando por supuesto el malestar de ciudadanos y comerciantes de la zona, y bueno, como último recurso se ha llegado al ejercicio de la fuerza pública con el acompañamiento de la policía que ha prestado una colaboración elevada que permite optimizar nuestro trabajo para cumplir las normas. ¿Cuántos vendedores se encontraban así en el lugar? Mirá, acá hablamos de dos familias, dos o tres familias, que estamos hablando aproximadamente de 20, 25 personas, que hace mucho tiempo tienen en vilo una zona específica, que es Tuzangoy San Martín, que cualquier ciudadano puede haber visto en estos últimos tiempos la proliferación de carro en esa zona, cada vez que hemos tenido una reunión, tratando de concientizarlos o de que cumplan estas normas mínimas recién que hacíamos mención, hemos tenido no solo el incumplimiento, sino por ahí la burla o la falta de acompañamiento al doble, digamos, porque donde había dos carros después había cuatro, donde había cuatro después había seis, entonces realmente no solo no han cumplido, sino que han incumplido al doble cada vez que hemos tenido una reunión, entonces consideramos con esa familia específica el diálogo agotado y ya le pedimos directamente que cumplan las normas, las normas municipales. ¿Cuál es el paso a seguir teniendo en cuenta que sabemos que se van a volver a instalar o si van a poner en otros lugares también? El paso a seguir va a depender muchísimo de la concientización o no respecto al cumplimiento de las normas de estas personas. Mire, hemos tenido el acompañamiento de otras personas, del rubro, digamos, de fruta y de otros rubros del sector informal de comercio que han acompañado la conformación de cooperativa, el aprendizaje en la escuela de arte y oficio de algún oficio y ha permitido que nosotros trabajemos y de alguna manera organicemos todo lo que es el sector informal de comercio que existe delante de Cristo y está en todas las ciudades urbanizadas del mundo. Pero lamentablemente esto es un grupo específico que es extremadamente violento, ejerce violencia verbal y física sistemáticamente con los inspectores y con la policía. Gracias. Gracias. Gracias.